Alguien que me distinguió con su amistad y al cual vi siempre como un ejemplo de muchas cosas, sobre todo de la cercanía con la gente. En algunas circunstancias, incluso durante la dictadura, él siempre estuvo visitando a la gente. En el hospital había compañeros que decían, hoy pasamos visita con Amaro, porque iba cama por cama saludando a la gente. Fíjense qué importante para quienes están en una situación de salud complicada que apareciera alguien que era un personaje desde el punto de vista político a saludarlo. Y eso era una de las cosas que, durante la dictadura, lo vimos ir por los barrios de Florida sin haberse acomodado con nada, simplemente diciendo yo me voy a trabajar de otra cosa. No se jubiló, vivió un boliche que fundó junto con otros, creó junto con otros compañeros y siguió trabajando políticamente, hablando con la gente, yendo a la casa, yendo a los cumpleaños. Y para nosotros eso fue un gran ejemplo. También en cuanto a la lucha por Florida, porque cuando vos ibas a buscar, a hablar algo con él, no se fijaba si era de su partido o era de cualquier otro lado. Siendo intendente a nosotros en el Club Unión, nos resolvió una serie de problemas y los que fuimos a hablar, éramos todo del Frente Amplio, y bien que sabía que éramos del Frente Amplio, sin embargo él creía que el fomento del club, de los clubes, lo mismo hizo con el Club River, en algún momento que lo conversamos, que él les ayudaba para que limpiaran, para que nadie se quejara y se pudieran hacer los bailes, que en definitiva era bueno para el club que generaba recursos. Y lo hacía porque entendía que Florida estaba por encima de divisas partidarias, que el desarrollo de Florida estaba por encima de divisas partidarias. Cuando mencionaba el SERP, cuántas oportunidades después de eso nos perdimos de traer a Florida centros de enseñanza. La UTEC está en todos lados, menos en Florida. Y estoy seguro que eso pasa porque no había Amaro o un Amaro que fuera capaz de decir, no, siendo intendente yo les voy a dar lo que sea para que vengan.